¡Suscríbete al canal! Rodríguez aclaró que los señalamientos se basan en declaraciones de los detenidos por lo ocurrido el pasado 4 de agosto. Por ello pidió a Colombia, México y Chile que realicen una investigación seria y a su vez rechacen el atentado contra el mandatario venezolano. Los gobiernos de Colombia, Chile y México negaron que sus embajadas en Venezuela hayan participado en el atentado fallido contra el presidente Nicolás Maduro, tal y como lo señaló el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez. El gobierno de Venezuela cuestionó la posición de los gobiernos de Colombia, Chile y México con relación a los elementos testimoniales presentados por el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez. Este lunes se lleva a cabo en Nueva York el 73º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, una cita que tendrá la mirada puesta en la situación por la que atraviesa Venezuela y Nicaragua. El canciller de la República, Jorge Arreaza, denunció que la intención de cinco países de pedir a la Corte Penal Internacional que inicie un caso sobre la situación venezolana es una estrategia para agredir al gobierno y al presidente Nicolás Maduro. Un nuevo proyecto de ley integral para atajar la situación de Venezuela fue presentado en el Congreso estadounidense por un grupo bipartidista de senadores con el que pretenden aumentar la presión contra el gobierno de Nicolás Maduro. El flujo de venezolanos volvió a incrementarse en el puente internacional de Rumichaca, en la frontera colombo-ecuatoriana, luego de que las autoridades anularan el requisito de pasaporte. El jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, indicó que Colombia se ha convertido en un gran adversario tras las acciones que han tenido contra Venezuela. El plan piloto del sistema de biopago para gasolina inició en todo el país. Aquí en la capital, los usuarios probaron el nuevo procedimiento de cobro del combustible, presentando las cédulas de identidad o el carnet de la patria. En Zulia, el gobernador Omar Prieto informó que se encuentra coordinando junto a PDVSA a acciones para evitar el contrabando del combustible desde las estaciones de servicio. El secretario general del Movimiento al Socialismo, Felipe Mujica, cuestionó que el gobierno nacional no anuncia aún el costo de la gasolina, insistió en que dicha situación solo genera incertidumbre en la población. La sala constitucional del TSJ anunció la constitucionalidad del decreto dictado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, en el cual declara el estado de excepción y emergencia económica en todo el territorio nacional. El diputado Juan Miguel Mateus calificó las recientes declaraciones sobre el atentado contra el presidente Nicolás Maduro como un ataque sistemático contra Primero Justicia. El integrante del Partido Patria para Todos, Vladimir Miró, denunció que el último informe de amnistía internacional sobre la situación en Venezuela está siendo utilizado por Estados Unidos para justificar una eventual intervención militar en el país. El director del Foro Penal, Alfredo Romero, rechazó las acusaciones realizadas por el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, y aclaró que esta organización no busca tintes políticos, sino la defensa de los derechos humanos. El ministro para el petróleo, Manuel Quevedo, sostuvo un encuentro con el secretario general de la OPEP, Mohamed Barquindo, para analizar las estrategias del mercado petrolero para el año 2019. La gobernadora del estado Táchira, Lairi Gómez, pidió atención a la crisis por servicios públicos para evitar una ola de violencia en el estado. Denunció que al desabastecimiento de gas y gasolina se suma la falta de agua potable. El ministro para la planificación, Ricardo Menéndez, aseguró que todas las convenciones colectivas están garantizadas y explicó que no todos los trabajadores cobrarán salario mínimo debido a las diferencias en las tablas salariales. El presidente de la Cámara Venezolana de Industrias Lácteas, Roger Figueroa, ratificó que los costosos de producción superan el precio de venta de la leche. La presidenta del Colegio de Médicos de Varinas, Virginia Sarmiento, calificó como positivo activar el canal humanitario luego de que arribara al país al Hospital Naval de la República de China. El coordinador de la Alianza Venezolana para la Salud, Carlos Walter, exhortó a la comisión que se encuentra reunida con el Consejo Directivo de la OPS en Washington a proponer mesas técnicas para solventar el problema de salud en Venezuela. El coordinador de la misión transporte en el estado de Monagas, Alberto Rodríguez, informó que más de ocho organizaciones, modalidad taxi e interurbano, han sido inspeccionadas para identificar las necesidades del sector transporte en la entidad. El Frente Amplio, Venezuela Libre y dirigentes gremiales solicitarán a todas las inspectorías del trabajo respeto al salario y a las convenciones colectivas. A propósito del inicio del periodo escolar 2018-2019, la Alcaldía del municipio San Francisco, en el estado Zulia, puso en marcha el plan denominado Esta es mi escuela. Dirigentes estudiantiles de la Universidad de Carabobo aseguraron que la casa de estudios no se encuentra en condiciones para iniciar clases. El CNE abrió el proceso de inscripción para el registro de información financiera electoral para las organizaciones con fines políticos y candidatos postulados para las elecciones a consejos municipales del próximo 9 de diciembre. Autoridades del estado portuguesa inician las investigaciones de las causas que dieron lugar al incendio registrado en el hospital Dr. Casal Ramos de Acarigua, Araure. Habitantes de los valles agrícolas de Tigüigüe del municipio Zamora del estado Aragua denunciaron que desde hace tres años no reciben suministro de agua por tuberías. En España, el medio por internet OCA Diario sigue revelando datos sobre el presunto plagio en la tesis doctoral del presidente de gobierno, Pedro Sánchez. El fiscal de la causa de los cuadernos de las COIMAS, Carlos Stornelli, acusó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por 913 hechos de corrupción. Amigos, El Imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. La invitación muy cordial para esta noche a las 10 a sintonizar la emisión estelar de su noticiero Benevisión. Hasta entonces. De ti depende que el terreno de la convivencia familiar solo sea de felicidad. De ti depende que esté lleno de rosas o sea solo de espinas. No permitas que menoscaben con gritos, ofensas y malos ejemplos para tus hijos en el seno de tu hogar. Noticiero Benevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Benevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya.